Bueno, por fin se te dio cantar con Marc Anthony. Para decirte la verdad, yo había cantado ya con él, pero no grabando. Ok. Ahora grabé, me siento feliz. Mientras otros artistas se están retirando a mi edad, yo estoy empezando. Eso es bueno. Me gusta hacer todo a lo contrario. Todos los hombres se ponen el reloj, la mano izquierda, yo me lo pongo en la derecha. Quiero ser diferente. Ya para enero, febrero, termino el CD. Ya tengo uno con Marc afuera, otro con Tito Nieves. Y ahora que Marc termina aquí, este es el último show que tiene por ahora. Yo estoy grabando con los músicos de él. Así que cuando ellos vienen de viaje, es que yo grabo. Se ha echado mucho tiempo grabarlo, pero ahora lo voy a terminar en enero. Si hablamos específicamente del sueño que tuviste al grabar, siempre pensaste en esas canciones o en otras canciones que quizás no se están... Estas canciones son todas nuevas, son de un compositor de Ecuador, se llama Ramani. Todas las composiciones son de él. Es más, yo iba a grabar dos de las mías, entonces que yo escribo, el último beso y el mío. Y son todas de él. Iban dos mías, yo dije no. Ahora Marc lo tiene bajo contrato como compositor. Y a mí también me... De hecho le está dando a mucha gente mucho trabajo y eso es muy bueno con la compañía. El año que viene regresa para el Hogar San Francisco que tanto está ayudando. Y a tantos niños, definitivamente eso es maravilloso. ¿De dónde sale ese sentido de Marc de dar a tanta gente? Me imagino que porque nunca tuvimos nada. Y él piensa en eso, nunca tuvimos nada, pues ahora yo tengo, pues voy a compartir. Eso es lo que yo me imagino.